Curiosidades sobre los alacranes. No son insectos. De 2.000 especies que hay, solo 30 o 40 son peligrosas para los humanos. Sus antepasados recorrían los suelos marinos hace 460 millones de años, antes de la era de los dinosaurios. Brillan bajo la luz ultravioleta. Bailan antes de hacer el delicioso. Pueden vivir un año sin alimento.